Albardón se encuentra unido en oración por Ian Canto, el pequeño albardonero que hoy será intervenido quirúrgicamente. Luego de que le diagnosticaran una cardiopatía congénita, la familia del pequeño albardonero Ian Canto pide a toda la comunidad albardonera a unirse en oración, ya que en la mañana de este día viernes Ian será intervenido quirúrgicamente en el hospital Rawson. Según explicaron desde la familia, la cirugía será en la mañana de hoy, donde en primera instancia la misma se iba a realizar el pasado 28 de enero, pero se reprogramó para el día de hoy. Gracias a la gestión de su familia, Acción Social y los albardoneros que colaboraron y se solidarizaron, todo ya está preparado para que la cirugía sea un éxito. Quien llevará a cabo la intervención quirúrgica será el reconocido doctor Arrieta, que llega desde Brasil para poder brindarle una mejor calidad de vida al pequeño albardonero Ian Canto.